Hola, bienvenidos, yo soy Chesu y esto es Dramas Poshu. Llegamos al final de esta historia tan caótica. Si quieren saber si vamos a tener un buen final, desde ya le digo que sí, es un final que me encantó. El capítulo comienza retomando lo último que vimos, o sea que la policía llega al hospital en busca del padre de Jiwo. Hakkyun se siente nerviosa por lo que está pasando, pero Jiwo, cual persona que pasa por esto seguido, le dice que se lo lleven cuando terminen sus estudios. Después de esto, ella quiere apoyar ahora a su exnovio, pero Jiwo le pide que no lo haga, que ya hizo suficiente y la deja sola. Después vemos que Hakkyun conversa con el jefe general acerca de cómo tener buenos pronósticos, pero este no le da una respuesta. Simplemente le dice que debe fijarse en la persona que tiene el peor registro de pronósticos para entender qué está haciendo mal. Luego vemos que el señor Eum le comenta a su esposa que quiere divorciarse y que su relación no da para más. Por otro lado tenemos a la hermana de Hakkyun con su amorcito, donde nos enteramos que es su primer amor, además de que él piensa casarse con ella, algo que Taekkyun no quiere. Ah, pero eso no es todo. Resulta que su madre estaba escuchando todo, así que ante tanto palabrerío decide irse. En otra parte está la otra parejita de esta historia, la periodista y su opa. Ahora sí, de veras, en serio, punto, png. Van a continuar con su relación. Esta vez se ve a un hombre totalmente nuevo, serio y más firme, además de que deciden tener al bebé, algo que ella sigue sin estar segura, pero la firmeza y el entusiasmo de su marido la hace sentirse segura. Todo parecía estar en orden, pero Hakkyun les comenta a todos que dejó de salir con Shiguo, lo que entristece al equipo 2. Por otro lado, vemos que Bomi se entera de que sus padres piensan divorciarse y esto la afecta, tanto que su madre piensa si realmente es una buena decisión. Más tarde vemos que Hakkyun se reúne con su ex, donde habla de su relación con Shiguo, además de que le hace escuchar los latidos de su bebé. Aquí este hombre le pide que se piense bien si es lo correcto dejar de salir con Shiguo. Mientras tanto, Shiguo andaba todo alterado por la ciudad buscando a su padre, el cual dejó el hospital. Él lo llama y estos dos tienen una conversación donde él le pide llorando que se haga todos los análisis y siga con el tratamiento, algo que el señor Lee sabe que afecta a su hijo, pero se niega a seguir en el hospital. Eso sí, el señor le pide que no se preocupe por él y vuelva con Hakkyun que ella es una buena mujer. Por casualidad o destino no lo sabemos, la madre de Hakkyun ve y escucha a Shiguo llorando por los inconvenientes con su padre. Más tarde, la hermana de Hakkyun le pide a su novio que dejen de verse, además de que la esposa del señor Eun le vuelve a hablar sobre el divorcio y parece que se reconciliaron nuevamente, porque ambos se dan un gran abrazo, donde él le pide perdón y este le agradece por siempre esperarlo. Después vemos que Hakkyun debe dar un pronóstico nuevamente controversial, o bueno, no así, pero sí muy importante, ya que se aproxima la primera nevada del año y ella no quiere fallar. Por esto se termina enterando de que su jefe es la persona con el peor registro, aunque ahora se convirtió en el mejor del país. Ella comprende que la experiencia lo hizo llegar hasta donde está. Luego vemos que la muchacha que había recibido la oferta de otro equipo decide quedarse, lo que pone feliz a la señora Oh, mientras que por su lado el opa de la periodista la llena de mimos por el embarazo. Es más, le dice que está en un sitio de madres para tener información. Ya como tramo final vemos que la madre de Hakkyun comprende qué es lo que pasa por la cabeza de su hija. Al fin señora, le costó tanto. La madre de Hakkyun se pone del lado de Shiwo y le pide que deje sus problemas del lado y vaya por él, que él es un buen muchacho. Debo mencionar que la señora sabía que Shiwo no quería separarse, pero al ver que su novia estaba firme, con la idea de la separación no quiso luchar. Luego de la charla, Hakkyun recuerda todo lo vivido con él y entonces decide hacerlo. Decide dar un recorrido, pero no es la única, Shiwo también. Durante este tiempo comienza a nevar y vemos como la parejita protagonista se reúne fuera del bar, donde siempre van. Ellos liman perezas, se dicen lo que siempre debían decirse y se abrazan. Eso no es todo, hasta se besan bajo la primera nevada del año. Debo mencionar que ambos te dicen que se aman. Momentazo que me dio 100 años de vida. En fin, este último capítulo termina con el señor Eun feliz con su familia, ahora sí desayuna con su esposa e hija. Por su lado, la muchacha que se quería ir del equipo 2 ahora se convierte en una busera de novatos. Por otro lado, tenemos a la hermana de Hakkyun quien recibe un regalo de su novio, el cual decide publicar sus libros. Después, vemos que el señor Lee volvió a la senda del bien y siguió con el tratamiento, además de que se lleva mejor con su hijo. Antes de terminar este último capítulo, escuchamos que Hakkyun reflexiona sobre las decisiones de la vida. Y que nada es correcto, pero con el paso del tiempo, vamos corrigiendo y alcanzando esas buenas decisiones de vida. Como última escena, vemos un almuerzo fallido, o bueno, no del todo. Ya que Shigua y Hakkyun dejan a sus padres hablando solos. Bueno, una historia que tuvo mucho caos. Hubo casi 5 capítulos que fue un total vacío y, a mi gusto, muy aburridos. Pero bueno, supo encaminarse. Dentro de todo y sacando algunos capítulos, es una buena historia, pero no sé si la recomendaría. Yo la terminé porque, bueno, era mi compromiso con ustedes. Para decirles que si realmente quieren una historia de romance con cosas del tiempo y un tono más serio, no sé si sería la ideal. Pero bueno, quedan ustedes. ¿Qué les pareció a ustedes esta historia? ¿Cuánto le pondrían? Yo le pongo 7. No fue tan mala, pero bueno, no sé. Esperaba mucho más. Pero bueno, nos dieron un buen final. Uno muy merecido. Si les gustó este video, dejen un like, suscríbanse que me ayuda un montón y nos vemos en un próximo video.